hoy ok bueno pues Hola que tal yo soy Rafa de Dead y estamos de vuelta en Tokyo School Life les vemos que el Jeck Lag es este el cambio de horario este que sufren los los que viajamos a un país con una zona horaria diferente, pero bueno, ya good morning Naoi, buenos días, si, estoy bien, dormí como un bebé y me siento genial, un día típico en el dormitorio Tomoe inicia con Naoi despertando todos, se levanta temprano, hace el desayuno y suena la campana y suena la hora de levantar, la llamada para levantarse, ella es como la mamá de todos, el cuarto en el que me estoy quedando en el dormitorio Tomoe es un cuarto muy acogedor, no se como traducir esto de Lovely, es un cuarto muy amoroso, con un montón de tablas de tatami, no tengo una cama exactamente, solo duermo en un futón directamente en el en el suelo pues, el futón no es solo una cosa, bueno creo que de quitos dicen que es un futón no, pero, es una cosa de no tanto, de no más de unos centímetros de grosor, creo, bueno, yo pongo así, lo bueno de Tokio School Life es que aprendes japonés, pero, en consecuencia estoy perdiendo mi habilidad de inglés, normalmente después de levantarnos, se pone en el closet tablet Oshire, lo pones en un closet llamado Oshire, no se si lo dije bien, y luego lo tomas otra vez, cuando estás listo para ir a la cama en la noche, es muy lindo, entonces, cuando te levantas en la mañana, la primera cosa que hacer es, este, enrollar el futón y ponerlo en el closet en el closet, Karin, buenos días, no tengo difuntos para esto, así que, si mis vecinos escuchan un grito, si mis vecinos escuchan un grito, van a pensar mal, eh, Karin está concentrada en la televisión, está mirando las noticias, Karin está mirando las noticias sobre un gato que tuvo ocho gatitos de una, en un solo embarazo, que se volvió lo que todo el mundo está hablando, un hombre tan tierno, so fluffy, woofy, creo que eso, eso lo he escuchado antes, no me acuerdo en donde, pero también significa un juego de palabras, vas a matarme si, si eres tan tierno, déjamelo así, déjamelo así, pero mi título de inglés, a la basura, por la ventana, bueno, igual nunca he vivido en un país, este, de habla inglesa, así que, bueno, voy a acomodar la pantalla aquí, Karin hizo, modi, modesta, si, ella puede ser, ella puede asustar cuando se, cuando está molesta, pero pienso que ella, que ella solo, no, pero creo que ella solo actúa, para todo el mundo, saque, si, 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 si Sakura-chan vamos despierta come tu desayuno y vamos al colegio Sakura por el otro lado es callada y refinada tal vez ella sea su supuesta su supuesta hija Itadakimasu Aoi parece que puede ser cualquier tipo de comida pero para el desayuno ella usualmente usa la rutina japonesa tradicional Arroz blanco, sopa de miso, omelette, unos cuantos vegetales o tan delicioso Ninguna de las comidas que Aoi hace es particularmente elegante pero tienen un yento, un sabor elegante ¿Rafinado? ¿No son los palillos? ¿No son los palillos difíciles de usar? Tenemos tenedor y Spoons Spoons no es cuchara ¿no? Sé que tienen tenedores Si no puedes manejarlo házmelo saber Está bien, antes de venir a Japón hice un intenso entrenamiento Entonces esto es un... This is a piece of cake es una expresión Como que es fácil ¿Quieres un gato? ¿Quieres un gato? Me pregunto si puedo tener uno, si lo mantengo en secreto Quiero apachurrarlo Y sigue durmiendo Y sigue durmiendo Y sea mejor que me apure en comer esto Así puedo alistarme para la escuela Me toro mi tecito Antes de seguir Pero Hoy día es el segundo... La segunda semana Desde que vine a Japón So that means I'm going to go ¿Eso significa que estoy yendo a la escuela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? A ver, esperen... Creo que me dio con nervo Bueno Rafael-san Eres realmente bueno con el japonés Realmente lo es Estaba nerviosa cuando escuché que íbamos a tener un invitado de otro país Pero se me fue el ojo No, se me fue la mirada O sea, se le pasó los nervios Cuando Rafa habló japonés ¿Eso crees? Estaba realmente preocupado si la gente en Japón podría entenderme o no ¿Mi japonés no es extraño? Sí, tu hablar es muy comprendible Debes haber asistido a una escuela de japonés No, una escuela de japonés Una escuela de habla japonesa, ¿verdad? O sea, una escuela de japonés donde te enseñan el idioma No, no He aprendido lo básico de mi sensei Pero el resto lo he aprendido de manga y anime ¿Cómo no? De anime todas las palabras que me acuerdo son Esta de Itakimasu Onesan, Onichan Eikimasu Nanteska Que creo que significa De quién es esto Este de A ver cómo se llama la oración Rafael Des O sea, una presentación Pero bueno Ah, Tadayma también Hay varios palabras que he aprendido Son de manga y anime Y cosas como esa Perdón Pienso que leer algo No Pienso que aprender con algo que Realmente lees Es la mejor forma de De aprender Ya veo La gente dice que Lo que a uno le gusta Uno lo va a hacer bien Por si acaso ¿Quién es ese sensei del que hablas? Un tipo extraño Que vivió en mi No Que vive en mi En mi En mi calle Mi cuadra El Bueno No sé realmente Lo que hace para Vivir O sea No sabe si trabajo No Realmente Normal 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 Normalmente Está por los alrededores Pero Cada cuanto Va a otros países Y él puede hablar Un montón De idiomas Ahora que lo pienso ¿Cuál es su Meta De todas formas? No creo que lo digo Bueno Suena como que Has pasado mucho tiempo Con él No Me parece que se lleva muy bien Con 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 Chiracawa Que es la que No creo que es hombre Creo no Pues es el dueño De esa casa Donde están viviendo Los cuatro Después de caminar Por un Por un Tranquilo paso Me supongo que es eso Muy richa Residencial Llegamos a una área Residencial Si vamos por el Tren en la estación Y vamos a unas Cuantas estaciones Abajo Llegaremos a Ocagua Donde está La escuela Lo haremos Pero ¿Por qué hay tanta gente? Hay un montón de personas Enfrente de la estación ¿Qué? ¿Todas estas personas Van a estar en el mismo Tren? ¿En serio? Anton ¿Por qué no es el tren de Japón ¿Por qué no es el primer tren de Japón? ¿Por qué no es el día de hoy? No es como tu primera vez Subiendo un tren en Japón ¿Verdad? ¿Cómo es que? ¿De qué otra forma Llegaste a los alrededores El viernes? O En viernes Tomé el bus Directamente Desde Narita O ¿Qué? ¿Cuál es El problema? El Solo trata Solo trata De sobrevivir Como puedas Esta persona Recuerda The Walking Dead El de Just Survived Somehow Esperen He escuchado Que en Japón Los trenes Paran Paran Completamente llenos ¿Voy a morir? ¿Qué tan Difícil va a ser esto? Aoy y Karin ¿Por qué ustedes Se ven ansiosas Acerca de esto? Estando dentro Del Del ¿Cómo se llama esto? El container Este ¿Cómo se dice en español? El área de pasajeros Por así decirlo Del tren Es como el infierno El tren Va por la Plataforma Para recibir A la gente A las personas El tren Está lleno Que Que no parece Que podamos Entrar Supongo que Tendremos Que esperar Para el siguiente Tren Pero No puedo creerlo Pero La estación La estación O sea Comienza a recibir Más gente Dentro del tren De ninguna manera Absolutamente De ninguna manera Flipando Creo que Dice eso Que me estoy inventando En inglés Y Es Para decir A Impulse Tintengel Es lo que creo Como que estoy siendo Empujado Dentro del tren Y 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 De la cabina No 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 Es cabina Bueno Digamos que estoy siendo Arrastrado Entre las personas Esto no es solo Entrar en el tren Es Más Que eso No Es más Como Siendo puesto En el tren Por la fuerza Gente 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 Y Si Más Gente En todas Las direcciones Conviviendo Juntos Sin una Simple Yap Sin ningún Espacio No No Es como Que pueda Caminar No Es solo Que no Puedo Caminar Incluyendo Un cambio Mínimo De Posición Es Imposible La Gente Está Demasiado Cerca Pero The Pressure Is So Tight That No Pero La Presión Es Tan Alta Que No Puedo Pensar Acerca Dillo El Tren Se Aproxima A Una Curva La Gente Comienza Digamos Que Está Aquí Ya Esto Es El Protagonista Y Aquí Hay Un Montón De Gente Cuando Va La Curva Toda Es La Gente Se Para Allá Y El Protagonista Queda Aplastado Eso Es Básicamente Lo Que Dice Aquí Mis Intestinos Mis Intestinos Van A Salir Mis Intestinos Aoi Karin Lucen Aoi Aoi Karin Lucen Como En Asombro Como Si Estuviesen Pagando Algo Rayos The only one Who's World About Me La Unica Que Se Preocupa Por Mi Es Sakura Pero Ah Ya Entiendo Se Está Mirando Con Entusiasmo Como Si Estuviese Pagando Algo Y La Unica Que Se Preocupa Por Mi Es Sakura Pensé Que Iba A Morir Morir Fue Más De Diez Minutos Pero Fue Un Pur Infierno Gente Que Viene A La Ciudad Al Centro De Ciudad Tiene Que Tiene Que Soportar Esto Por Una Hora La Gente Japonesa Está Loca Rafael Estás Bien Deberíamos Tomar Un Descanso Gracias Tu Amabilidad Acciona El Botón De Mi Corazón Voy A Preguntar Cómo Es Que Ustedes Actúan Que Están Bien Después De Esto No Lo Sé Todo No Todo Tiene Un Truco Tú Sólo Eres Un No No Entiende Ok Espero Les haya gustado Y Nos Vemos En El Siguiente Video Adiós Tengo 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 san Tengo que segura Guardar estos Tengo que Alejandro Tengo que